hey amigos qué tal cómo están bienvenidos a su canal reviews mx mi nombre bollo gonzález y el día de hoy te traigo unboxing y primeras impresiones de un dispositivo de la marca honor el día de hoy fue presentado de manera oficial en méxico honors x 6 s este equipo que tengo en mano enfocado a gama de entrada con características que vamos a conocer en un momento más y bien el día de hoy comentarte que esto se vende de manera oficial en los canales de venta que honor normalmente utiliza en méxico y en latinoamérica gobierno ya no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto y listo que comenzamos con el desempaquetado de este producto el día de goku pelón pelo rico jabón sote dando fe legalidad de esto bien honor x es en la parte baja fotografía del dispositivo caja color blanco bien una cosa interesante en este dispositivo es que cuenta con un profesor media tech elio g25 octa core a 12 nanómetros con hasta 2.0 gbhz en máxima potencia que para mi gusto para la gama de entrada va bastante bien vamos a destapar esto la versión que tengo yo es de 4 gb de memoria ram y 128 gb de almacenamiento interno bien podemos ver que viene el dispositivo aquí en la parte alta vamos a sacar qué más viene por acá ya pudimos ver que viene herramienta para no nos in además de obviamente garantía y bueno esto importante la funda la funda la funda vamos a sacarla para verla un poquito más mira ahí está vemos que hay apertura un costado por lo tanto este dispositivo contará con lector de huella lateral y bueno por ahí en la apertura para la cámara bastante amplia pues en este equipo viene muy así muy cuadradita vamos a verlo en un momento más bien vamos a ver que por acá está el cubo de carga aquí son 5000 miliamperes en batería sin embargo es importante comentarte que el cargador de este dispositivo será solamente 10 watts por lo tanto no hay carga rápida en este equipo bien ponemos por un costado y nos faltaría ver por acá lo que es el cable de carga este supongo yo que será tipo c si mira si es tipo c pues es delgadito ya que bueno al no ver una carga rápida el cable pues es el normal sencillo sin mayor detalle lo suficientemente largo para poder cargar fácilmente y pues prácticamente es todo lo que hay en la caja así que guardo todo para poder observar mejor el equipo y listo ya guardado todo sacar de la bolsa el equipo para ver que cuál es como es viene con una calca por acá con emails vamos a quitarle esto para que no expongamos esa información con mucho cuidado y listo y vamos a darle vuelta para ver que el que tengo yo es titanium silver ese color que maneja honor bastante bonito con ese acabado tipo esmerilado en la tapa trasera estos plásticos sin embargo se ve genial nada de huellas pintadas ni mucho menos y bueno podemos ver ese módulo cuadrado que han estado utilizando de repente honor en algunos dispositivos que ha lanzado al mercado bien vamos a encenderlo y en lo que enciende te platico características más a fondo contamos con 6.5 pulgadas de diagonal de pantalla en resolución solamente hd plus la tecnología aquí es ips a 60 hertz la tasa tradicional de frecuencia bien en la parte alta pequeña cámara de 5 megapíxeles del lado derecho botón de encendido y apagado subir y bajar volumen en la parte alta un pequeño micrófono para reducir sonido externo bien en la parte de atrás contamos con triple cámara donde la principal es de 50 megapíxeles apertura 1.8 dos cámaras de 2 megapíxeles para macro y efecto bokeh y esa tapa con un efecto bastante bonito de color el cual pues la verdad me gusta esto es en plástico pero un plástico bien presentado del lado izquierdo contamos con la bandeja para nano sim vamos a ver qué tipo de bandeja incorpora este equipo supongo yo que será para un solo sim ya que recuerda este dispositivo es de venta oficial en méxico por lo tanto debe venir con ese tipo de bandeja y si mira es para una sola sim pero también para utilizar ampliación de almacenamiento a pesar de que el equipo cuenta con 128 de almacenamiento interno bien por parte de honor y únicamente nos faltaría la parte baja donde viene con jack de 3.5 el micrófono principal conector de carga tipo c y bocinas de este lado definitivamente un equipo que en cuestión de diseño me gusta se ve bonito sin embargo no lo he configurado así que configuro y vuelvo en un momento y les he ya iniciado y mira nada más que bien se ve esta pantalla esto obviamente es solamente hd plus vamos a ver qué tal nos va en el uso del día a día de primeras impresiones me parece que tiene buenos ángulos de visión no se ve grisácea ni mucho menos y eso es bastante bueno a final de cuentas me parece que se ve bastante bien esto pues muy tipo gama de entrada vemos borde en la parte baja los costados la parte alta y bueno el hecho de que venga con notch todavía no sé realmente a mí en lo personal preferiría que trajera un pequeño agujero en pantalla sin embargo hemos visto últimamente varios equipos que he tenido en el canal que todavía siguen conservando ese notch en forma de gota bien vámonos a ver un poquito acerca de lo que es el sistema operativo ahí está entramos nos vamos a la parte de abajo y nos vamos acerca el teléfono y listo aquí podemos ver que el equipo cuenta con una versión de magic ui 6.1.0 el nombre es honor x6 s contamos con una versión de android 12 además de como te decía el yo g25 el procesador 4 gigas de memoria ram y bueno vamos a ver qué tal nos va en el uso del día a día no he visto que traiga la famosa ram turbo de honor así que nos quedaremos únicamente con los 4 gigas de memoria ram sin embargo para un equipo gama de entrada me parece bastante bien no creo que necesite más cuando va situado a ese segmento bueno amigos ya conocimos un poco acerca de este honor x6 s así que vámonos a cambiar de vista para terminar con este gran vídeo y listo yo fui de ver el desempaquetado de este honor x6 s definitivamente en cuestión de diseño me gustó me parece bastante bonito el módulo de cámaras quizá no a todo mundo le guste sin embargo va muy en tendencia además la tapa trasera a pesar de ser plástica viene con ese acabado que estamos viendo en prácticamente todos los equipos ahorita ese tipo diamantado que se ve bastante bien bien en cuestión de lo que es el frontal pues vamos a lo mismo de repente pasa que están utilizando todavía noche en forma de gota en algunos diseños de gama de entrada para mi gusto creo yo que pues se pudo haber optado por un pequeño agujero en pantalla dándole un poquito más de modernidad al frontal el hecho de que incorpore pantalla solamente hd plus también me deja pensando un poquito pudiera haber sido mejor el hecho de incorporar pues obviamente una pantalla full hd en cuestión de las demás características 4 gigas de memoria ram con 128 de almacenamiento interno ampliable me parece bastante bien el iog 25 de mediatek octa core a 12 nanómetros con hasta 2.0 gigahertz en máxima potencia me parece bastante adecuado para un equipo gama de entrada además bueno cuestiones como que cuente con jack de 3.5 la carga rápida pues obviamente ya te lo dije inexistente hubiera estado genial por lo menos 33 watts para darle un poquito más de valor a ese apartado sin embargo 5000 miliamperes de batería que con una pantalla hd plus solamente nos dará un rendimiento bastante bueno pues bien amigos ya llegamos al final de este vídeo recordarte que estoy en facebook en instagram en todas las redes sociales haciendo bailecidos y de todo también estoy en la que hace tick y hace talk que está por acá que ya somos 100001 o 100002 no sé y bien el día de hoy terminamos con este vídeo definitivamente bonito el equipo sí vamos a ver cuál es el desempeño en el uso del día a día obviamente siempre te digo espérate la review completa para que veas cuál fue mi interacción y mi uso en el día a día con este equipo cosa que me llama la atención es que obviamente aquí ya contamos con android 12 una cosa a mencionar que siempre me preguntan no sé por qué todavía con honor me lo preguntan si si viene con servicios de google play integrado esto hace que obviamente pues puedas utilizarlo con todas las aplicaciones de google services sin mayor problema y bueno dicho eso pues ya llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado mi nombre voy a gonzález o amigos la funda la funda si si trae funda bien incluirla a pesar de que la tapa trasera sea plástica pues qué mejor que traerlo protegido con esto y mira le calza perfecto le va increíble nos deja espacio para el lector de huella lateral que funciona bien a lo que he visto al momento sin embargo sabes perfectamente que no puedo hablar de un equipo hasta haberlo probado con detenimiento bueno amigos ya por acá último vídeo que subió reviews mx logotipo del canal tócalo quedarás automáticamente suscrito ahí nos vemos bye bye cilera vámonos bueno louis cava de vaxnet josé chuteve random techan blogs de nec 32 claro que sí